Quiero salir, vuelvo a buscar, quiebro los pies, voy a virar Llevo mi espalda, mi casa y todo este sol Una ciudad que se abre en dos, un hueco azul para habitar Mis pasos son dos montañas que vienen que van Miro hacia arriba y el cielo son nubes que pasan Cómo se pasan los días girando en la nada Las plantas sueltan rumores que encienden raíces Voy a saltar para crecer bien lejos de acá Voy a salir, vuelvo a buscar, quiebro los pies, voy a virar Llevo mi espalda, mi casa y todo este sol Miro hacia arriba y el cielo son nubes que pasan Cómo se pasan los días girando en la nada Las plantas sueltan rumores que encienden raíces Voy a saltar para crecer bien lejos de acá 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 Gracias.